Urrao, pedacito de cielo caído de la palma de la mano de Dios, tierra de habitantes de inagotable energía que brota de todos los rincones de este municipio del suroeste antioqueño, con una gran diversidad natural y étnica. Son algunas de las palabras dichas por Antonio José Caro, escritor, que hace sentir a cada urraeño orgulloso de su pueblo y sus raíces con sus líneas. Por eso se dice que no puede haber patrimonio si no hay memoria. Si no conservamos la memoria no vamos a conservar el valor que significa cada uno de estos bienes culturales y de estos sitios. Nosotros vemos que de pronto en el municipio se dan cambios bruscos, no se tiene en cuenta el valor arquitectónico o histórico de algunas propiedades en algunos lugares y siempre se van permitiendo que vayan habiendo reformas sin tener en cuenta los antecedentes de estos lugares. La institución educativa Valentina Figueroa, la institución educativa Jaiper A, el hospital, la casa de la cultura, la alcaldía y el parque principal son algunos de los lugares que al pasar del tiempo se han ido modificando e incluso trasladando su ubicación. Ya lo hacíamos para el parque, era un pedrero, un pedrero, un pedrero vive, en ese tiempo lo tenían donde tienen un parque de coluna, bueno enseguida ellos lo arrancaron y lo pasaron para allá por esta hora y bueno así las calles de pronto pues eran tierra. No solamente son lugares, sino personajes que han marcado la historia de Urrao, como el caciquetoné, Jaime Celis con decenas de libros dedicados al municipio, el maestro Humberto Elías, escultor y pintor urraeño, don José Manuel Montoya y los 11 más que decidieron construir el pueblo a orillas del penderisco, Pedro Luis Botero, Rubén Restrepo Soto, son solo algunos de los personajes que hacen parte importante de nuestra historia. Ah, es fundamental porque si no conocemos la historia de nuestro pueblo pues no tenemos la capacidad de transformar y de proponer avances en el desarrollo de los municipios, es fundamental que los jóvenes conozcan toda nuestra historia, su propia historia para que ellos van a ser los futuros gobernantes, conozcan de primera mano cuáles son las necesidades prioritarias que un municipio tiene y las necesidades fundamentales para avanzar al desarrollo. Su amplia biodiversidad, variados pisos térmicos y composición social multietnica presentan a Urrao como un lugar que vale la pena visitar, pero depende de nosotros hacer de este un lugar agradable y alegre para vivir.